Desde el Teatro de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, institución que en la etapa pandémica se convirtió en centro de aislamiento, se realizó la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Con un total de 109 delegados presentes, fue presidida por Marídez Fernández López, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Dianely Malagrida Terry, primera secretaria del Comité Municipal del Partido, Yo Lexi Rodríguez Armada, vicegobernadora de Cienfuegos, así como miembros del Buró Municipal, diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y dirigentes de organizaciones políticas y de masas. La lectura de la carta enviada por Esteban Lazo Hernández constituyó el inicio de la gala, hecho al que le precedió el reconocimiento a presidentes de los consejos populares y a colectivos e instituciones que han mantenido un sostenido trabajo con gran incidencia social. La sesión solemne destacó el papel de los delegados de circunscripción como ejes centrales en el desarrollo comunitario. Roxana Martínez, Notisur.